una emoción enorme. Ojo que de nuevo Leo Messi sorprende en redes sociales. No lo tenía pensado tampoco. Pero ¿qué mensaje ha dejado? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Ahí bueno, nada, me salió de adentro. Bueno vamos con dos noticias de Leo Messi, la primera respecto a algo que aconteció en estas últimas horas en redes sociales con Leo Messi y Rafael Nadal, ya que primero el Manacorí y después el de Rosario dieron una auténtica lección de deportividad a todo el mundo. Empezamos por lo que dijo el tenista español en redes sociales respecto a su nominación a los premios Laureus. Comentó lo siguiente en una story de Instagram. Un honor ser nominado de nuevo por los premios Laureus al deportista del año, pero este año vamos Messi, te lo mereces tú. Así lo escribió como decimos Rafael Nadal. El jugador del PSG respondió a través también de una story mostrando sorpresa y a la vez alegría, con mucha amabilidad y valorando la gran competencia que van a tener tanto uno como otro con los demás deportistas nominados a este premio. En concreto Messi comentó que un deportista tan grande como vos me pongas eso, me deja sin palabras. Muchas gracias Rafa, vos también lo merecéis todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha, sos un ganador. Igual ahí tenemos mucha competencia, lo merecen todos el Laureus este año, la verdad. Así dice el post del crack de Rosario en Instagram. Otros grandes deportistas también nominados para este Laureus 2023 son Max Verstappen, Kylian Mbappé, Novak Djokovic, Karev Dressel, Tom Brady y Stephen Curry. Pero no solo se ha hecho viral esta conversación en redes entre Messi y Rafael Nadal, sino que también hay una foto del agónico tanto de Leo Messi y ese 4-3 en el último partido del Alicuno que le dio la victoria al equipo de París. Y es que fue un enorme tiro libre que dejó una estampa que ha sorprendido a todos. Y es que solo medio segundo después de sacar el disparo, Leo Messi quedó en el palo izquierdo de la portería y luego entró dentro. Fue capturado el instante en el que el pie de apoyo de Leo Messi quedó en una posición bastante curiosa. Casi que parece parado en el costado exterior de su pie derecho al momento de ejecutar la falta. ¿Cómo lo hace? Así escribía en su cuenta de Twitter somisermfcb junto a la foto que podéis ver que tiene ya más de 15.000 likes. La explicación de esa posición del tobillo es simplemente porque se desliza sobre el césped por la inercia que genera la potencia con la que disparó con la zurda que le dio recordemos el triunfo al Paris Saint Germain. Algo que sucede con casi todos los futbolistas al momento de patear pero en el caso de Leo Messi ha dado mucho que hablar.